Dice que volviste con él, para intentar olvidarte de mi Dice que volviste con él, y que por la noche no puedes dormir Si yo supiera que me pasa lo mismo, si yo supiera que yo nunca lo olvido Y en el silencio de mi soledad, te sueño cada día más Si yo supiera que me pasa lo mismo, si yo supiera que yo nunca lo olvido Y en el silencio de mi soledad, te sueño cada día más Y con sentimiento, palmas arriba, palmas arriba Y que no se palma la liga, la liga Y sentado en el tronco de la esquina Un poco fumado, con la mirada perdida Y el fantasma de tu amor me percibe todo el día Yo me pregunto, será que tanto vino de tanta porquería Yo me pregunto, será que tanto vino de tanta cocaína Y sentado en el tronco de la esquina Un poco fumado, un poco fumado, un poco fumado con la mirada perdida Y el fantasma de tu amor me percibe todo el día Y el fantasma de tu amor me percibe todo el día Yo me pregunto, será que tanto vino de tanta porquería Yo me pregunto, será que tanto vino de tanta cocaína Yo me pregunto, será que tanto vino de tanta cocaína ¡Gracias!